Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos El Dios de la Historia Muy buenas tardes. Estamos estudiando la historia de la Biblia, la historia del pueblo de Dios y cómo iba desarrollando el plan de Dios por medio de ellos. Este pueblo se halló en el centro de la voluntad de Dios. Ellos, aunque había muchos beneficios por ser el pueblo de Dios y Dios, la bendición de Dios estaba de ellos. En verdad, lo que ellos iban llevando a cabo era el plan de Dios en sus vidas. ¿Y qué privilegio es eso? De poder estar en lo que es para la eternidad. La mayoría de las historias de los seres humanos es una biografía de su personal, ¿verdad? De cuando nacieron, cuando los estudios que habían realizado su boda, los hijos que habían engendrado su trabajo y por fin, pues, su muerte. Pero el que está en la voluntad de Dios tiene el privilegio de ver, desarrollar por medio de su vida lo que Dios ha, el propósito que Dios ha tenido desde antes de la fundación del mundo. Y estamos estudiándolo. La historia del pueblo de Dios. Dios es Dios de la historia. Estamos en el sexto libro de la Biblia, que es el libro de Josué. Y vamos viendo cómo el pueblo de Israel entró en la tierra prometida. Y ahora cómo van conquistando esta tierra. Bueno, habíamos estudiado de cómo pudieron derrotar la ciudad de Jericó. Y en todo lo que tiene que ver con la historia de Dios. Dios está involucrado. No es cualquier manera de batallar, sino están batallando con el favor de Dios. Y en la batalla se ve la obra sobrenatural de Dios llevando a cabo su propósito. Esta es otra ventaja cuando uno está en la voluntad de Dios. Puede ver, puede observar la mano de Dios obrando en su vida. Bueno, muy bien. ¿Qué ha pasado? Hemos estudiado últimamente la derrota al intentar de tomar la ciudad de A.I. H-A-I, A-I. Fueron derrotados. Estaban súper confiados de que podían ganar esa tierra. Mandaron unos espías ahí para ver y decían, no, esta ciudad es pequeña, no hay muchos habitantes. Podemos ganarlo fácilmente. ¿Y qué pasa? Israel fue derrotado. Pero había una razón. Quizás la autoconfianza tenía que ver en la historia. Pero antes de eso había un pecado. Alguien había desobedecido a Dios. Y el pueblo tenía que resolver ese asunto antes que podían seguir adelante con la conquista. Esta derrota era muy seria. No solamente era la pérdida de algunos soldados. Habían muerto 26 soldados en la guerra. Pero también había el peligro de que el pueblo se desanimara. Es muy importante que el pueblo esté animado y confiado en Dios. Pero al ver esa derrota. Bueno, al principio ellos pensaron que Dios les había fallado. Bueno, hay un principio espiritual que vamos aprendiendo. Y este es que Dios nunca falla. Dios siempre es fiel. Siempre hemos puesto nuestra confianza en lo mejor cuando estamos confiando en Dios. Pero bueno, había este desánimo ahora. El pueblo de Israel pensaba que no, no sufriría una derrota. Además, los pueblos de esa tierra, las naciones étnicas, en esa tierra había siete. Al ver a Israel derrotado, ganaron también ánimo ellos. Así que los enemigos de Dios estaban animados por la derrota. Israel fue desanimado por la derrota. Y las dos cosas hermanas no van a poder luchar como se debe un pueblo desanimado. Además, cuando el enemigo ve que hay oportunidad, que él gane, él va a pelear con mucha más fuerza. Antes de eso, los pueblos, las naciones de que hemos mencionado, estaban llenos de temor. Y tenían gran temor de esta nación que había invadido su territorio. Y les fue fácil ganar. Les porque, porque por eso precisamente estaban desanimados. No tenían ganas de pelear porque veía como Dios había hecho tantas cosas y cosas milagrosas aún. Apoyando a este pueblo. Y bien con esa derrota, entonces, cosas malas empezaron a pasar. Ya te digo, más que todo, los enemigos animados, el pueblo de Dios desanimado. Y la culpa tenía un solo hombre. Claro, su familia estaba involucrado. Cuando menos ellos no habían acusado al padre de familia por lo que había hecho. Había desobedecido a Dios. Había tomado lo que no debía tomar. Y bien, entonces, Israel fue derrotado. Esta cosa tenía que arreglarse antes que podían seguir adelante con el propósito de Dios. Dios no tolera el pecado. Si hay pecado entre los cristianos, no pueden tomar las promesas de Dios para sí mismos. Si hay pecado. El pecado es la única cosa que puede detener los propósitos de Dios en su pueblo. Cuando hay pecado, tenemos que tratar el asunto. No podemos seguir adelante mientras que el pecado queda en medio del pueblo. Y la bendición de Dios, entonces, no está con el pueblo. Así que es exigente que haya disciplina entre los cristianos. Tiene que haber castigo para el pecado. Tiene que ser arreglado el asunto antes que la obra de Dios pueda seguir adelante. No ha cambiado nada eso en el siglo XXI. Estamos hablando del Antiguo Testamento aquí. La historia de Israel. Si la iglesia es tolerante del pecado entre sus miembros, esa iglesia no va a ser victoriosa. Es necesario tratar con el pecado. Es necesario que haya disciplina en la iglesia. Bueno, aquí vamos adelante con la historia. Estamos en capítulo 8 del libro de Josué. Y ahora el pueblo puede volver a concentrar en la conquista de la tierra. Porque el asunto del pecado entre ellos había sido resuelto. El Señor mismo les está animando porque sus propósitos seguirán cumpliéndose. Dios anima a su pueblo porque están llevando a cabo su obra. Están involucrados en el plan de Dios. Bueno, aquí cada semana, en este mismo día y la misma hora, puedes escuchar estudios sobre los libros desde Josué hasta Esther. Estamos estudiando la historia. La historia de la Biblia desde la conquista de la tierra prometida, la tierra de Canaán en adelante. Y vamos a seguir con esa historia por toda la historia de los jueces, de los reyes de Israel. Y la historia terminará cuando el imperio persa está dominando el pueblo de Israel. Nos involucramos con la geografía y la historia de una tierra lejana y pequeña. Porque nuestro Dios se preocupa con esa tierra hasta la fecha. Es la tierra de Dios. Elegido por él para llevar a cabo sus propósitos eternos. Seguimos viendo el desarrollo del plan de Dios. Intentro explicar que ha pasado mucha historia antes del libro de Josué. Pero esa historia está en otra categoría. Está entre los cinco primeros libros de la Biblia que se llaman los libros de Moisés. Y en otro día de la semana estamos estudiando los primeros cinco libros. Ahora empezaremos con este libro de Josué, el sexto libro. Y seguiremos viendo cómo la historia de Dios sigue adelante. En los primeros cinco libros aprendimos de la creación, del diluvio, de la torre de Babel. De cómo Dios llamó a Abraham, que fue el patriarca de este pueblo de que estamos hablando, del pueblo de Israel. Abraham fue el primer patriarca, seguido por su hijo Isaac y su nieto Jacob. Que su nombre después fue cambiado a Israel y tenía doce hijos. Y por eso, hasta donde estamos estudiando nosotros, ya que este pueblo tiene varios siglos de historia, los llamamos los hijos de Israel. Israel, esta nación que ahora numera con quizás dos millones de personas. Ha pasado mucha historia, pues. Antes que empezamos nosotros en Josué, hemos visto cómo Dios los libró de Egipto. Eso está en el libro de Éxodo. La jornada en el desierto. El llamamiento de Josué. ¿Quién es el protagonista del libro que estamos nosotros estudiando? Bien. Ya te he dicho, hoy te he dicho que hemos estudiado los de la derrota al intentar retomar la ciudad de ahí. Al mismo tiempo que estamos estudiando esa historia, podemos desarrollar un concepto de Dios. Porque es Dios que guía a su pueblo adelante. Por ejemplo, al hablar de la derrota por causa del pecado, que Dios quitó su mano protectora de encima de su pueblo, nos enseña algo de cómo es Dios, cómo es la naturaleza de Dios. Nos demuestra que Dios es un Dios que no tolera el pecado. No lo toleraba en su día de Josué y tampoco lo tolera hoy. Eso puedes saber. Otra característica de Dios es que es inmutable. O sea, no cambia. El Dios de Josué es el Dios del siglo XXI. Y la misma naturaleza que tenía en aquel entonces, lo sigue teniendo hoy. Y al estar esa historia, también estamos aprendiendo otra cosa. Estamos aprendiendo los caminos de Dios. Cómo Dios actúa. La manera en que Dios lleva a cabo su voluntad, que es muy, muy distinto a lo que una nación lo llevaría a cabo sus propósitos en el día de hoy. O en toda la historia de la humanidad. El hombre tiene una manera diferente de funcionar. Pero nosotros vamos, tenemos el privilegio al estudiar la Biblia de aprender los caminos de Dios que son tan diferentes. Que los caminos del hombre son diferentes y son mucho más perfectos y buenos. Y por eso, animamos al mismo tiempo al oyente, al radio oyente, rendir su vida a él que tiene un plan más perfecto que la misma persona puede desarrollar en su propia vida. Hay que entregarse a Dios, a Cristo, como el Señor de tu vida. Si quieres tú tener un propósito, ¿por qué vivir? Lo mejor que puedes hacer tú es entregar tu vida al Señor, dejar que Él lleva a cabo su voluntad en ti. Y tú tendrás una satisfacción en vivir que sería mejor que cualquier persona pudiera tener al desarrollar su propio plan. A pesar del éxito que pueda tener una persona, llevar a cabo el plan que él tiene para su vida, prepararse, empezar a meterse en sus quehaceres y al fin de cuentas tener mucho éxito, mucho dinero, mucha propiedad, mucha fama. El camino de Dios y el propósito de Dios y el propósito de Dios en nuestras vidas es mejor, es mejor que cualquier historia de alguna persona que ha tenido mucho éxito. Pudiéramos estudiar las historias de muchas personas para ver cómo tuvieron éxito y quizás intentar imitar a tal persona. Pero mucho mejor es el camino de Dios. Mis caminos, dijo Dios, no son vuestros. Dios no hace las cosas como nosotros lo haríamos. Dios tiene un camino mejor. Mejor. Por eso, la cosa más sabio que un individuo puede hacer es entregar su vida al Señor para que empiece a ver, desarrollar en él el plan de Dios, el grandioso plan de Dios. Bueno, amigos, ¿qué tal si leemos las escrituras? Ahora, hemos la vez pasada habíamos leído versículos 1 y 2 de capítulo 8, cuando el Señor estaba animando ya a Josué otra vez de tomar la ciudad de ahí. Ahora, vamos a empezar a leer en versículo 3 y veremos el plan de desarrollarse de cómo van a tomar esa ciudad donde fueron derrotados la vez pasada. Y Josué se levantó, versículo 3. Ojalá que tenga la Biblia abierta, si lo puedes tener, aunque estás trabajando en algún taller, quizás puedes tener la Biblia abierta en el taller. Si estás trabajando en la cocina, puedes tener la Biblia abierta, así de vez en cuando fijar en las palabras que estamos leyendo aquí. No sé cómo lo haces tú, pero sí te puedo decir que te vale la pena tomar el tiempo para estudiar las escrituras. Y nosotros vamos a estar estudiándolas en los siguientes minutos. Josué se levantó con todo el pueblo de guerra, ahora va, no con pocos, como la vez pasada. Ya no hay esa autoconfianza, esa falsa confianza. Una confianza que, por supuesto, cree que Dios les va a respaldar, no importa lo que es su condición. Ya han visto que no es así. Dios no nos respalda cuando hay pecado en el campamento. Y Josué se levantó con todo el pueblo de guerra. Ya se había acabado esa autoconfianza. Ya se había humillado el pueblo. Fue humillado por la derrota. Pero ahora van a subir ahí. Escogió Josué treinta mil hombres, valientes guerreros. Los envió de noche y les dio órdenes diciendo, Mirad, vais a poner emboscada a la ciudad por detrás de ella. Ellos van a quedar escondidos, treinta mil soldados, escondidos tras la ciudad. No os alejéis mucho de la ciudad, sino estar todos alerta. Y yo y todo el pueblo que me acompaña, nos acercaremos a la ciudad. Y sucederá que cuando ellos salgan a nuestro encuentro como la primera vez, nosotros huiremos delante de ellos, como hicieron la primera vez. Y ellos saldrán tras nosotros, hasta que los hayamos alejado de la ciudad. Porque dirán, esta es la táctica pues, dirán, huyen ante nosotros como la primera vez. Huiremos pues, ante ellos. Es parte de la táctica. Vosotros saldréis de la emboscada, y os apoderaréis de la ciudad. Porque el Señor vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y será que cuando hayáis tomado la ciudad, la prenderéis fuego. Lo haréis conforme a la palabra del Señor. Mirad que yo os lo he mandado. Josué los envió. Y fueron al lugar de la emboscada, y se quedaron entre Bethel y ahí, al occidente de allí. Pero Josué pasó la noche entre el pueblo. Bien, ¿qué va pasando aquí? Josué escogió a treinta y mil para emboscarse de noche tras la ciudad. El ejército principal se enfrentará a ahí. La estrategia era huir, como pasó en la derrota anterior. Para que el enemigo confiadamente piensa que está ganando otra victoria. Atrayéndoles así, los hará alejarse de la ciudad. Entonces, los treinta mil en la emboscada tomarán la ciudad. Tienen que reconocer que el Señor que les causó la derrota la primera vez, ahora entregará la ciudad en sus manos. La encenderán. Así, ellos fueron tras la ciudad al oeste, entre Bethel y allí. Y Josué estaba con el ejército principal. Ahora seguiré contando la historia. Tú puedes seguirlo en tu Biblia, empezando en versículo 10. Y vamos contando la historia hasta donde termina en versículo 28. Acercaron muy de mañana y llegaron frente a la ciudad al lado norte. El rey de ahí les vio. Y madrugándose, salieron a la batalla. Al ver el ejército de Israel simulando la derrota y huyéndose, todo el pueblo de ahí, sin quedar ninguno en la ciudad, convocó para seguirles. Al apartarse de la ciudad, Josué señaló a los emboscados entrar a la ciudad. La capturaron y prendieron fuego. Bueno, no había nadie allí defendiendo, pues, la ciudad. Bien, lo prendieron fuego. Al apartarse de la ciudad, entró a los emboscados y prendieron fuego a la ciudad. El ejército de Israel volvió a enfrentarles y los que estaban en la ciudad salieron para seguir tras los hombres de ahí. Ellos no tenían donde huirse. 12.000, que la Biblia dice, era toda la población de ahí, fueron exterminados. Josué redujo la ciudad a un montón de ruinas. Pues esto es la historia hasta el versículo 28. Ahora vamos a leer el versículo 29. Y colgó al rey de ahí en un árbol hasta la tarde. Y a la puesta del sol, Josué dio orden que bajaran su cadáver del árbol. No arrojaron a la entrada de la puerta de la ciudad y levantaron sobre él a un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy. Colgó al rey de ahí de un árbol y levantaron sobre él un gran montón de piedras. Y quedó como un monumento de memoria. Entre los israelitas, los malhechores fueron ejecutados por ser apedrillados normalmente. Como lo fueron Acán y los suyos, si te acuerdas, si estabas escuchando la vez pasada. Pero para los enemigos extranjeros o los peores casos de criminales, los ejecutaban por colgarles así. Por eso, y aquí estoy llegando a un punto muy importante sobre la que tiene que ver con Jesucristo. Moisés dijo, el colgado es maldito de Dios. Tendrías que volver a Deuteronomio capítulo 21 y versículo 23 para escuchar esto o para leerlo, lo que Moisés había dicho, sea de una forma especial o peor. El que es colgado es maldito de Dios. Jesús dijo, sabiendo lo que Moisés había dicho. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. No, estoy citando a Jesús desde Juan capítulo 12, versículos 32 y 33. Sigue diciendo Jesús. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. La muerte de uno que es maldito de Dios. Moisés lo había dicho. Aquí tenemos un ejemplo del rey de ahí que de una forma especial querían que el pueblo recordara de la derrota. De ahí y especialmente el rey que había causado esta derrota. Lo ejecutaron colgándole porque Moisés había dicho, el colgado es maldito de Dios. Pero, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Yo, si fuera levantado de la tierra, colgado pues, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Cuál muerte? La muerte de la cruz, colgado en la cruz. Maldito de Dios es el que es colgado. En una forma especial, Jesucristo sufrió la, no solamente la muerte, sino la maldición de Dios cayó sobre él. Y él dice, de esta forma iba a traer a todos a sí mismo. No, es una escena repulsiva. Normalmente uno rechazaría esa escena. Uno se huiría de esa escena. Pero Jesús está diciendo que si él fuera levantado en una cruz a todos, él iba a hacer algo atractivo, que iba a traer a todos a sí mismo. Jesús no moriría la muerte de un judío a pedrezos, sino algo peor. Moriría una muerte romana, sea la muerte de un gentil, uno que no es judío. Tras este hecho, hay un secreto espiritual revelado por el apóstol Pablo. Él dijo en Gálatas capítulo 3, versículo 14, escuche bien. Dijo el apóstol, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Murió la muerte de un gentil. Murió la muerte de un maldito. La maldición de Dios, de forma más terrible, cayó sobre de él. Tenía que morir Cristo de esta manera. No a pedrazos como moriría normalmente un judío, sino la muerte de uno que no es judío, aunque él fuera. Pero murió la muerte de una persona no judía. ¿Por qué iba a llevar, o por medio de esta muerte, llevaría la maldición que estaba sobre la gente no judía? Colgado en la cruz, para que nosotros, los no judíos, tuviéramos la bendición de Abraham. Bueno, si tú meditas sobre esto, verás como Jesucristo hizo algo especial para poder ganar al mundo no judío. De formar una muerte que podría atraer a todo el mundo a él. Él fue maldito para que tú no fueses maldito. Porque nosotros merecemos esta muerte. Y siendo nosotros no judíos, la maldición de Dios está sobre de nosotros. Y esta maldición es por causa de nuestro pecado. Somos malditos, somos condenados a la muerte. Pero Jesucristo tomó nuestro lugar, siendo hecho maldición por nosotros. Llevó nuestra pena, la pena de muerte, de la maldición, de la culpabilidad. Nuestro, lo llevó Jesús. Si tú puedes imaginarlo. Pero hay que hacer más que imaginarlo, hay que creerlo. Porque esta es nuestra salvación. Cristo fue levantado en una cruz para salvar a todo el mundo. Para que nosotros, que no somos judíos, pudiéramos, viéndonos a esa cruz, viendo que él llevó nuestra maldición. Y así, bajo la cruz, nosotros, él tomando nuestros pecados, nuestra culpabilidad, nuestra maldición, podemos nosotros quedar totalmente libres. Porque él era el sustituto que murió en nuestro lugar. ¿Lo puedes captar? Ojalá que lo captes. Porque esta es tu salvación y la mía. Porque por medio de este hombre colgado bajo la maldición de Dios, la ira de Dios derramado sobre nuestro pecado, podemos nosotros ir solamente por creerlo, por confiar en eso, lo que hizo Jesús por nosotros, nosotros somos justificados, hechos justos delante de Dios, como si jamás hubiéramos pecado, porque Cristo llevó nuestro pecado. Tras este hecho, hay un secreto espiritual. En Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcance a los gentiles, no solamente los hijos naturales de Abraham, sino nosotros. Él llevó la maldición de los gentiles, colgado en la cruz, para que nosotros tuviéramos la bendición de Abraham. Seguimos adelante, versículo 30 hasta 35. Capítulo 8 todavía. Versículo 30 hasta 35. Entonces, edificó Josué un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. Aquí vamos a ver más historia, que tiene mucho significado para nosotros. Tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra sin labrar, sobre las cuales nadie habrá alzado herramientas de hierro, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. Y escribió allí sobre las piedras una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los hijos de Israel. Todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a ambos lados del arca, delante de los sacerdotes levitas, que llevaban el arca del pacto del Señor, tanto el forastero como el nativo. La mitad de ellos estaba frente al monte Jericim, recuerda ese nombre, y la otra mitad frente al monte Ebal, tal como Moisés, siervo de Dios, había ordenado la primera vez para que bendijeran al pueblo de Israel. Entonces, Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición. Conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley, no hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los forasteros que vivían entre ellos. Treinta kilómetros de ahí, en el monte Ebal, Josué edificó un altar al Señor. El altar tiene que estar donde ocurre la maldición. Donde en el monte Ebal fue nombrado el monte de maldición. Dios pronunció maldición y bendición sobre Israel y la maldición fue presentado en el monte Ebal. Moisés lo había mandado el hecho que ya iba a ocurrir. Lo puedes leer en Deuteronomio 11, 29 y 30 si quieres. Por la ley es el conocimiento del pecado, dice la Biblia. Y allí el pueblo vio la razón. ¿Por qué construir el altar y sacrificar? Lo oyeron hombres, mujeres, niños y extranjeros. Según la ley, el altar tenía que ser de piedra sin labrar con herramienta. Aquí tenemos otro principio espiritual. El altar del Señor no puede ser labrado sintéticamente. El hombre no podría meter la mano, sino que el altar tenía que ser natural, como Dios lo había creado. Las piedras, quiero decir. Éxodo 20 y 25. Puedes ver esa ley. La adoración al Señor se conduce sin el adorno del hombre. Bajo este monte estaba la ciudad de Sicar. Se llamaba Siquem en aquellos días, en el día de Josué. Pero Jesús se sentó en el pozo bajo el monte Jerezim, el monte de bendición. Sobre este monte, Dios pronunció bendición. Jerezim. Ebal recibió la maldición. Jerezim la bendición. Los que estaban debajo de la condenación, donde estoy hablando de cuando Jesús se sentó en el pozo. Estaba el pozo bajo el monte de bendición Jerezim. El pueblo de Sicar estaba en el monte Ebal. Fíjate el simbolismo aquí. Y el pueblo de Sicar salieron para encontrar al Señor Jesucristo, o su Mesías, bajo el monte de bendición. Salieron de debajo la bendición para llegar bajo la bendición. Qué bonito simbolismo en la historia de Jesús, hablando con la mujer samaritana. Ella dijo, en este monte, nuestros padres han adorado. ¿Cuál monte? El monte de Jerezim. Allí pensaban recibir la bendición, pero hasta que llegó Jesucristo allí, no alcanzaron la bendición. La bendición se halla en Jesucristo y solamente en él. Bien. ¿Ves el simbolismo? Y Josué está llevando a cabo esta cosa. La mitad del pueblo está bajo Ebal. La otra mitad está debajo de Jerezim. Y Dios pronuncia bendición. Si ellos siguen a él fielmente, si él es su Dios, si ellos le teman y le obedecen, la bendición de Jerezim será sobre ellos. Por otra parte, si hacen mal, si desobedecen, si olvidan de su Dios, la maldición del monte Ebal caería sobre ellos. Así que pronunció Dios bendición y maldición. Y nosotros todos hemos nacido bajo el monte Ebal. Y tenemos que llegar a Cristo para recibir la bendición de Dios. Y aquí hemos estado hablando de cómo poder recibir la bendición de Abraham. Por irnos a donde fue colgado Jesucristo. He hecho maldición por nosotros. Que no tenía ninguna culpa, sino que llevó nuestra condenación. Nuestra culpa. Él que fue puro, un cordero sin mancha ni arruga, no murió por sus propios pecados, sino que nuestros pecados fueron echados sobre él. Y fue maldito de Dios, colgado en una cruz, llevando nuestros pecados, hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos perdonados. Esta es la historia de la salvación. Ojalá que lo pudieras captar. Lo está ilustrando Josué aquí, en nuestra historia. La Biblia del Antiguo Testamento lo debemos estudiar porque son sombras de lo porvenir. Podemos entender el Evangelio mucho mejor leyendo el Antiguo Testamento y por eso estamos en ello, amigo mío. Estamos estudiando la historia. Estamos estudiando la historia de Josué y cómo guió a su pueblo para alcanzar la conquista de la tierra prometido. Y cada paso tiene un significado. Hizo un altar ahí en Ebal. Allí tenía que sacrificar porque esta representaba la maldición. Y Cristo fue el verdadero sacrificio de lo cual el altar de Josué solamente fue una sombra. Él fue hecho maldición, colgado en una cruz, salvando nosotros porque tomó nuestro lugar. Todos somos culpables delante de Dios. Pero en Cristo Jesús recibimos la bendición. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que puedas entender y creer lo que acabamos de estudiar porque es el mensaje de la salvación. Y si tú lo captas y si tú lo crees, tú en este momento puedes ser transformado, perdonado porque este plan es lo que Dios llevó a cabo para nosotros. Hasta la próxima vez. Que Dios te bendiga muchísimo. ¡Gracias!